que lo adopten, por favor. Bueno, y nos vamos, nos vamos a LT12, en Paso de los Libres, porque se anunció la concesión y reparación del puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana en Brasil, y ahí está Marcelo Urruchúa. Marcelo, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buen día y buen día a toda la audiencia y, bueno, a toda la mesa ahí también. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, contanos entonces esta concesión y reparación del puente, me imagino que es una buena noticia. Por supuesto, por supuesto, es una buena noticia que estábamos esperando no solamente los vecinos, por supuesto, la segunda o tercera. Depende del flujo de transporte que haya y de Paso Fronterizo, pero es una de las aduanas más importantes del país. Las cámaras de transporte, las federaciones económicas, todos estaban con la vista puesta, ¿no es cierto?, en este puente que hace un tiempo esta parte viene deteriorándose y de las cuales las concesiones que ya tenía de alguna manera la ruta de acceso, que es la ruta nacional 117, hacia el puente internacional, más parte del puente, estaban muy deteriorados. Había una concesión hasta la cabecera del puente, después lo demás sí era de trámite del Estado, ¿no es cierto?, el arreglo, pero estaba muy deteriorado. Había mucha preocupación, ya te digo, ¿no es cierto?, en toda la región, y esta noticia que ayer destacábamos también desde aquí de la programación local con una comunicación telefónica con el presidente de la Federación Económica de Corrientes que destacaba precisamente esto, ¿no?, y de la cual iban a pedir una audiencia con quien es el vicejefe de la Secretaría, ahora Secretaría del Interior, que ha tomado la iniciativa en este caso de conceder esta concesión para también el arreglo. Lo que significaría después, y hay un ejemplo de cómo se está desarrollando esto muy cercano, que es a 200 kilómetros el puente de Santo Tomés a Orborcia, donde ya ese puente que desde la década del 90 está funcionando, funciona de esa manera, y ha tenido muy buenos resultados. Así que para la vecindad, para toda la región, para todas las, ya te digo, las federaciones y las cámaras, sobre todo las cámaras de transporte, que estaban muy preocupados por todo esto. Claro, claro, por seguridad, por rapidez, por todo. Por todo, por todo, por todo. Buenísimo, entonces lo que estamos diciendo es que la concesión, se anunció la concesión y reparación del puente internacional, que une Paso de los Libres con Uruguayana en Brasil. Y estábamos hablando con Marcelo Urruchúa, de LT12, Paso de los Libres. Gracias, Marcelo. Gracias a vos y a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, buenos días. Y nos vamos para LRA19, Radio Nacional Porto Iguazú. Ahí está Noelia Villa. Se reinauguró el circuito Garganta del Diablo en las cataratas, después de estar casi 10 meses cerrado debido a las crecidas. Noelia, buenos días. Buen día, Diego. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo muy bien por aquí? Y bueno, tenemos para contar a todo el país entonces la reapertura del principal paseo, circuito dentro de las cataratas del Iguazú.